hola cómo están aquí les comparto un nuevo proyecto hice este pequeño regalito para la maestra de mi pequeño porque esta semana es el teacher appreciation week y utilicé algunos materiales del dollar tree el costo total no pasó los 10 dólares ustedes van a ir viendo lo que he utilizado si desean pueden hacerlo o al menos les dejo la idea para que tengan para una próxima vez verdad espero que encuentren algunas de estas cositas son muy cute miren también encontré estas letritas de maderita solo agarré un paquetito hubiera agarrado otro más se me pasó la verdad es que a veces cuando voy solo quiero agarrar lo que voy a utilizar porque si no esté me lleno de cositas verdad estos son los materiales que utilicé estas figurines me encantaron escogí el gatito porque sé que a la profesora le encantan los gatitos luego de pintar sus maderitas separe estos figurines para decorar las cajitas ustedes pueden pintarlo de color que desean miren encontré estas letritas en el 99 a 399 por si quieren pasar por ahí o les queda uno cerca este papel es el joan también vamos a utilizar esas letritas para dejar unos tres mensajitos que se me ocurrieron y decorar aquí la casita no como sólo agarré un paquetito las letras no se repiten entonces lo que hice fue escribir las letras que me faltaban en la parte de atrás de las que me sobraban con el glue de su preferencia lo pego eso es muy fácil y después coloque y pegué las cajitas delante para que sirva de soporte y la casita se quede paradita como una escuelita luego utilice el gatito para colocarle unas florecitas y así es como quedó el resultado final súper fácil de hacer como les digo no gasté más de 10 dólares creo que 8 tal vez y bueno el papel me costó 60 centavos esa manzanita la compré también en el dólar tri básicamente lo único que no es del dólar triste es el papel que es el joan que esta semana ha estado 10 por 2 dólares así que si tienen uno cerca vayan por ahí pueden agarrar lo que ustedes deseen espero que les haya gustado estoy trabajando en muchos proyectos que ya vienen durante esa semana me han dejado muchos mensajitos de cositas que desean que haga muy pronto voy a hacer un live por el tiktok así que estén atentas nos vemos muy prontito tengan un día maravilloso bye bye